Me enamoré de sus lindos ojos Ay, me enamoré, no sé lo que ella tiene, qué, me enamoré Tal vez sea su cuerpo, tal vez sea su piel No sé lo que ella tiene, no sé, no sé, no sé Vivo pensando en ella, ¿por qué, por qué, por qué? Vivo pensando en ella, ¿por qué, por qué, por qué? Enamorado de esa mujer Enamorado de esa mujer Enamorado de esa mujer Enamorado de esa mujer, la tenía que querer Me enamoré de sus lindos ojos Ay, me enamoré, me enamoré de su linda boca Ay, me enamoré, me enamoré de su lindo pelo Ay, me enamoré, me enamoré de tu lindo cuerpo Ay, me enamoré, no sé lo que ella tiene, que me enamoré Tal vez sea su cuerpo, tal vez sea su piel No sé lo que ella tiene, no sé, no sé, no sé Vivo pensando en ella, ¿por qué, por qué, por qué? Vivo pensando en ella, ¿por qué, por qué, por qué? Enamorado de esa mujer, enamorado de esa mujer Enamorado de esa mujer, enamorado de esa mujer La tenía que querer Enamorado de esa mujer, enamoré de esa mujer